En el sector pecuario, la región de Valparaíso reúne el 100% de la genética de pavos del país, incluyendo reproductores, plantas de incubación. En este rubro se destaca ampliamente la empresa Sopraval, el principal productor y exportador de pavos de Chile. Todas las instalaciones de esta empresa se encuentran en la quinta región y son atendidas por la oficina SAC Quillota. En la planta faenadora de La Calera, el Servicio Agrícola y Ganadero desarrolla un arduo trabajo al certificar la aptitud para el consumo humano de sus carnes y los requisitos sanitarios de exportación, de más de 30.000 aves diarias y unas 8 millones de ellas al año. El inspector SAC tiene un rol fundamental en esta cadena. Está presente desde la recepción de las aves para evaluar las condiciones de transporte y la condición sanitaria en la que llega. Además, nuestros funcionarios deben autorizar el establecimiento para el inicio de las labores de sacrificio, para lo cual realiza inspección de aseos y una inspección sanitaria a lo largo de toda la cadena productiva. Todo culmina con la entrega de un producto de calidad para el consumidor nacional e internacional. Nuestro rol son básicamente dos cosas. Primero todo, nuestra labor de inspección de canales y determinación de aptitud para consumo humano de estos canales. Y luego, hacer cumplir los requisitos, tanto de las normas nacionales como cada uno de los mercados de exportación. Los mercados de exportación de esta empresa de carnes blancas se encuentran los más exigentes del mundo, como la Unión Europea y México. También se destaca el despacho de otros productos, como los huevos fértiles de pavo, cuyos destinos más importantes son Ecuador y Perú. Esta dinámica comercial implica desafíos a diario para los funcionarios y funcionarias apostados en la planta. Hoy en día, sí, se está exportando a Europa, lo que es Alemania, Inglaterra, Italia, América, principalmente México, Argentina, Asia, Japón, China y África, África y Sudáfrica. El aislamiento geográfico le otorga a nuestro país una condición privilegiada en materia de sanidad animal. Esta situación, unida al permanente esfuerzo del Servicio Agrícola y Ganadero y de la industria, permite que Chile esté libre de enfermedades que afecten y perjudiquen al comercio avícola. La comunidad eleccional感謝ásela y Ganadero y Ganadero y Kyla, aquí el Inter seminario de Mediómä de Baza y Visit 상태pontas de la Comunistía, también el permanente esfuerzo del Servicio Agrícola. Gracias por ver el video.